El árbitro generaleño Steven Madrigal es parte del curso de excelencia arbitral que imparte CONCACAF. Este curso se lleva a cabo desde el pasado 28 de enero y será hasta el 28 de febrero en la ciudad de Toluca en México y será un taller intensivo e integral para los árbitros participantes. Personeros de la CONCACAF se enfocarán en implementar este curso en aspectos como entrenamiento práctico, físico y técnico y realizarán sesiones teóricas en aulas y prácticas en terrenos de juego. Además, buscando una integralidad que se les impartirá a los referees, clases de inglés y de entrenamiento. Steven espera con todo esto consolidarse en el fútbol nacional. Luego, con ello poder ir poco a poco consolidándome en la primera división. Sin embargo, pues eso es lo que poco a poco uno como árbitro desea. Y todo tiene su proceso y su tiempo y pues hay que trabajar para ello. Luego, por otra parte, bueno, ¿cómo he sentido lo que es el torneo pasado ya que ha iniciado? Pues el torneo pasado fue mi debut como árbitro. Este silbatero de 23 años es uno de los árbitros de proyección nacional y quien ocultó el deseo de que en este seminario y toda la experiencia que logre acumular le ayuden a irse consolidando en el fútbol de la máxima categoría y luego ser candidato para adquirir el gafete FIFA. En el pasado torneo debutó ya en primera división. La verdad lo sentí muy satisfactorio, salgo muy contento. El trabajo se me dio muchas oportunidades, como fueron siete juegos de árbitro en distintos juegos y otros como cuarto árbitro, el cual le saqué mucho provecho. Como siempre, de cada juego se sacan cosas por mejorar, el cual apenas estamos iniciando y para este torneo tengo muchas metas por cumplir. Madrigal, quien es oriundo aquí de Pérez Celedón, viene participando desde el 2015 en cursos de proyección de un CAF, las cuales le ha dado las herramientas para ser quien represente a los jóvenes silbateros ticos en México para este seminario de la CONCACAF. El cual, poco a poco, ese proceso que se va dando y ahora con este curso, pues a sacarle mayor provecho para los conocimientos que voy a adquirir allá, eso que vamos a pulir, venir y poder aplicarlo en las canchas acá y principalmente en la primera y la segunda división. Y no, la verdad, pues me he sentido muy bien, me he sentido muy bien en el panel de comisión de arbitraje y he sentido que hay cosas por mejorar, porque siempre hay muchas cosas por mejorar y pues a trabajar, a trabajar y a trabajar y a continuar con este torneo en el 2017. Un generaleño que quiere triunfar en el polémico arbitraje nacional.